Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de lo que ha dicho la verdad, lo que ha desmentido Jorge Rodríguez sobre los fondos liberados en el acuerdo. Ustedes saben que el chavismo pues siempre se caracteriza por hablar de más, por soltar el yoyo, por decir lo que ellos dicen, no vamos a mantener en secreto y más tardan en planear el secreto que contarlo y hacerlo público. Bueno, el psiquiatra loco Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Electa en el año 2020, aseguró lo siguiente, que los recursos del acuerdo que fue firmado con el régimen de Nicolás Maduro junto con la delegación de la Plataforma Unitaria van a ser administrados tatatatan, ¿saben por quién? Por los entes públicos del Estado. Así es señoras y señores, dijo lo siguiente, a pesar de que se creó un fondo en las Naciones Unidas, porque fue el mecanismo financiero que se ideó para poder atender esta situación, lo cierto es que la administración de los recursos será bajo las leyes venezolanas, bajo la Constitución Bolivariana de Venezuela y bajo la administración de Nicolás Maduro. Durante una rueda de prensa con los medios internacionales ofrecida este miércoles 30 de noviembre, el jefe de la delegación del régimen de Nicolás Maduro aclaró que los que rectores de este fondo, los administradores, los manejadores de estos fondos van a ser únicas y exclusivamente las instituciones públicas como los ministerios para la electricidad, para la salud, para relaciones interiores y el Ministerio de Justicia. De igual manera, Jorge Rodríguez precisó que a través de este convenio se piensan recuperar con ese dinero 2.300 escuelas de manera integral en todo el territorio nacional. Además van a cumplir con el total de inmunizaciones para niños y niñas en un plan de atención para 60.000 pacientes con cáncer y también van a traer lo que serían medicamentos para pacientes con VIH. Además añadió que se recuperaría el banco de sangre, los hospitales, las radioterapias, los maternos infantiles y van a incrementar el flujo de la energía eléctrica. Bien, ¿cómo les parece? Rodríguez acaba de decir lo que yo a ustedes les digo de antemano. Es que yo no entiendo porque a veces las personas tienen que esperar hasta que uno les cuente las cosas dos veces, porque en la primera no se las creen. Cuando uno comienza a decirle, mira, eso hubo un acuerdo antes de tiempo, lo primero que van a hablar es por dinero, tengan pendiente esto. No, usted lo que hace es tirarle a la oposición. Usted lo que hace es decirle a la oposición X, Y, Z. Usted lo que quiere es dividir. No, pues si quiere los seguimos como zombies. No, si quiere, si ellos dicen lánzense por aquí, por este barranco, nos vamos a lanzar. Porque simplemente se llaman oposición. No, señoras y señores, qué pena. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Y si estos se quieren disfrazar de opositores, pero realmente son chavistas de corazón, ahí está. No, señoras y señores, yo no les voy a seguir el juego. Si usted se lo quiere seguir, bueno, es su vida. Pero yo en ese sentido no. Y en ese sentido soy radical, radical, radical. Que he dado el brazo a torcer en algunas ocasiones para alivianar la carga, porque no se puede ser tan radical sin tener apoyo, sin tener respaldo popular, sin tener la fuerza para poder sacar este régimen. Bueno, ha tocado en ocasiones ceder. Pero realmente se necesita gente seria en este asunto, gente comprometida. Gente que llame al blanco blanco y al negro negro y a los gris gris. Pero no se puede aquí hablando, estar hablando con gente que quiera tonalizar el negro y decir, bueno, vamos a poner, vamos a creer en el negro mate, un negro grisáceo, un grisáceo negro. O un grisáceo blancuzco. Porque hay gente que habla así. No, señoras y señores, aquí hay que hablar como es. Y es que lo que hubo en México, hay que ponerle nombre. Lo que hubo en México fue una negociación de real. Hubo tanta negociación de real que... Que el documento se firmó en menos de tres horas. Todos los acuerdos se lograron en menos de tres horas. No fue que llegaron el sábado a las ocho de la mañana y lidiaron y salieron a almorzar. Y no, estamos muy cansados. Volvieron después de almuerzo y se sentaron. No, y se fueron. No, a las siete, ocho de la noche salieron a firmar el acuerdo. No. No, eso fue entrando y al ratico ya estaban firmando el acuerdo. Y listo, salieron. Cada quien a celebrar, a tomarse su whiskycito de 18 años. Guevara celebró cuántos milloncitos le habían transferido a su cuenta. Cuánto dinero le va a venir, cuánto pactaron, uy, qué cargo le dieron, por dónde va a llegar esa plata. ¿A qué empresa van a contratar de ellos, de la oposición, para reparar las escuelas, para pintar las escuelas? ¿Cuánto van a recibir los hijos de Ramos Ayú ahí, van a estar de nuevo en las constructoras? Pues ustedes saben que Ramos Ayú tiene constructoras y que uno de los que ha tenido dinero parejo con este plan Pinta a la Patria, Pinta a Venezuela Bonita, han sido los hijos de Ramos Ayú. Pues son los contratados directos por el régimen. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto ganaron aquí? ¿Cuánto fue el desembolse? Porque si consiguieron, ahí recuerden que hay tres versiones, ahí hablan. Bueno, vamos a dejarla en dos. Hay una que habla de tres mil millones y otra de cinco mil millones. Si recibieron tres mil millones, ¿cuánto fue el guiso? ¿Cuánto le dieron a la oposición? ¿Cuánto le tocó a cada uno? ¿A qué cuenta la mandaron y la caimán? ¿A qué paraíso fiscal? ¿O qué contrato metieron bajo la mesa? No. Todo esto, señores y señores, hay que tenerlo claro. Cuando dijeron, no, que es que todo el dinero lo va a manejar las Naciones Unidas. Sí, créanse el cuento. Yo les dije a ustedes, créanse el cuento, créanselo todito. Viene ahora Jorge Rodríguez y dice, no, es que ya el fondo fue creado. Es más, el hombre da a entender que todo fue planificado. El fondo fue ideado, el mecanismo que se le metió a la ONU, fue ideado para liberar el dinero. Fue una idea que se le dio, donde la ONU dice, bueno, nosotros vamos a ser garantes. Sí, vamos a ser garantes que entregamos la plata. Y vamos a ser garantes, de repente, que le mande un fiscal de vez en cuando para que demuestren, ah, sí, mire, pintaron aquí de blanco. Ah, y sí, repararon la escuela. O que le manden unas fotos a un correo electrónico. Mire, está adelante y está él después. Ah, no, sí, se hicieron algo. Pero el mecanismo fue ideado, lo dice Jorge Rodríguez, para que se haga bajo la administración de las leyes venezolanas y bajo la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ah, y los ministerios serán los únicos encargados de manejar la plata. ¿Y quiénes están en los ministerios? Bueno, esta es la noticia que quería traerles. ¿Así o más claro? Si les gustó la noticia, regálame un like. Comparte esta noticia para que todo el mundo se entere de cómo nos ven la cara de bolsas a todos, porque literalmente pretenden vernosla todos. Si deseas ganar dinero estudiando desde casa, te recuerdo que en la descripción de este video hay dos enlaces que te pueden ayudar a crecer económicamente aprendiendo un arte desde casa. Bien, antes de despedirme, me gustaría pedirte que me sigas en TikTok como arroba Escuela para Millonarios o como arroba Filosofo777 USA. Bendiciones para todos y todos. Gracias. Gracias. Gracias.